¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Vamos! ¡Musica Mía, por favor! ¡Que la palma se gana con la pinta! ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡Vamos! 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 ¡No hay ver! ¡Vamos! ¡No hay ver! ¡No hayver! ¡Ja! ¡Bravo! La Sala de la Vida La Sala de la Vida Mira como en la Sala de la Vida Mira como en la Vida Mirenla vuela de la Vida Por favor Bueno les he invitado No vayamos a pensar en que tenemos Necesito los refuerzos Bueno, ya entito lo tenemos enseñado El salto mortal La actúa, el cantivo de... ¡Agua! En chévere... ¡Musica de inicio! ¡Aquí, aca! ¡Super, super, super! ¡Era un buen sonido! ¡Era un buen sonido! ¡Bravo! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Bien, que cheve! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien, que cheve! Okey, estamos hablando de una voz ¡Ah, qué hermoso, ¿verdad? pero no es que sea machista es un padre tímido y yo lo tengo que hacer tú bailas y bueno, llegaste acá suben, suben suben, suben, suben